Vamos a fingir todos que no me habéis visto esta camiseta ya en dos vídeos y que no me la vais a ver en otros dos vídeos más, ¿eh? ¡Holi! Hoy vengo a contaros cómo refresco el maquillaje cuando me he pasado todo el día maquillada y quiero arreglarme para salir por la noche o para ir de cena o algo así, pero no me da tiempo a re-maquillarme entera. Voy a cerrar la puerta porque el Bruno no deja de hacer ruido. Supongamos que me he levantado temprano, me he ido al trabajo, he vuelto, ya es por la tarde-noche y me dicen de irme por ahí a cenar. Esto realmente no sucedería porque si yo no tengo los planes hechos de dos o tres días antes, no, porque me da ansiedad, pero bueno. Y digo yo, venga, va, vamos a cenar, pero claro, el maquillaje después de a lo mejor diez horas maquillada está en la mierda, así que habría que hacer algo con él. Eso es lo que os voy a explicar, cómo yo lo refresco y cómo yo me retoco para, sin tener que desmaquillarme entera y volver a maquillarme entera, salir por la noche. En este caso yo solo llevo maquillada cinco horas, pero imaginaos que me he maquillado a las siete de la mañana y son las ocho de la tarde, llevaría más de doce horas maquillada y ya no me quedaría tanto colorete y bronceador como me queda ahora, tanto iluminador y demás. Lo primero que hago, como una de las cosas que me gusta mucho maquillarme cuando salgo de noche, son los labios, es hidratarlos para mientras voy haciendo todo lo demás, que estén bien hidratados después de todo el día y antes de aplicar más maquillaje. Estoy utilizando el Honey Lips de Farm to Fresh, me gusta un montonazo. El primer problema que tenemos es que nuestra cara seguramente la hayamos sellado con polvos o hayamos aplicado productos en polvo para que aguantasen todo el día. ¿Qué pasa? Que no se debe aplicar producto líquido sobre producto en polvo, porque se queda un pastuzo, se hace parches y demás. Lo primero que hago es fundir todo el maquillaje que queda, los polvos que quedan, de nuevo integrarlo con la cara. Para ello aplico spray, en este caso es el hidratante de Primark, y con una brocha como que reunifico todo. He hecho un poco más de cantidad de la que echaría solo para sellarme la piel, porque necesito que esté un poco más humedecido para hacer esto. Sobre todo para fundir bien, bien, bien los polvos. Bien, pues de esta forma vuelvo a unificar todo el producto con la piel, que no queden parches que se suelen formar a lo largo de las horas, sobre todo en la zona de las mejillas. Si sois como yo, te estocáis mucho la cara, es normal que se formen. Y ahora, con la esponjita que utilicé esta mañana, que es ya sucia, reaplico una capa fina de maquillaje. Como es para la noche, voy a utilizar una base un poquito más matificante y más cubriente. Aplico base en el centro de la cara y ahora la extiendo hacia afuera, porque el resto de la piel ya tiene una fina capa de base, entonces es solo para retocar las partes con más imperfecciones. Añado un poco más en las zonas en las que tengo todavía más imperfecciones. No he utilizado ni siquiera un pump entero de base. Y ya tenemos reunificado el tono, la cobertura y demás. Ahora hago lo mismo con las ojeras. Aplico un poquito de corrector, sobre todo en las zonas donde más se marca la ojera con el paso de las horas, y lo integro con la piel. ¿Pero cómo puedo perder una brocha en dos metros cuadrados? Ya la he encontrado. Esta zona, aunque hemos echado el spray y hemos difuminado para reintegrar un poquito los polvos y el maquillaje con la piel, es una zona en la que yo aplico muchos polvos para sellar. Es más fácil que no nos queden parches si el corrector lo reintegramos con la brocha mejor que con la esponja. Y así quedaría el corrector después de integrarlo con el maquillaje que había debajo, gracias a la brocha. Ahora, mientras saca los pliegues que tenga que sacar, voy a retocar las cejas. Primero las peino de nuevo y en donde yo vea que se han formado calvitas, retoco. Y repaso también un poco el borde de la ceja. Y para difuminar los trazos que hemos añadido, las peinamos de nuevo, porque así el gupillón va a ayudar a difuminarlo todo muy bien. Antes de continuar con los polvos para sellar y demás, voy a repasar el difuminado de sombras. Con una brocha para difuminar y el color de transición que hubiésemos usado esa mañana, repaso la zona de transición retocando el difuminado, porque es lo que más fácilmente se habrá estropeado durante el día. Si vemos que necesitamos reaplicar los colores más oscuros, los que están en el extremo exterior, también podemos aprovechar y retocarlo un poquito. También el de la parte inferior, que podemos habernoslo llevado al reaplicar el corrector. Y lo que sí que voy a hacer es añadir un delineado. Se supone que estamos haciendo un look de noche potente y tal, y a mí me encanta llevar delineados súper potentes, así que cualquier excusa es buena. Estoy utilizando el delineador de Deli Plus, que no me gusta nada. Yo ahora mismo no tengo ningún delineador que me guste, tengo que gastar los dos que no me gustan, así que vamos a sufrir un poquito. La dificultad añadida es que tenemos las pestañas maquilladas, y con las pestañas maquilladas es más difícil ver dónde hacemos el delineado. Así que simplemente hay que ir con más cuidado, y más despacito para no liarla. Así que me hago el delineado y vuelvo. Y ya estaría. Con un detalle súper chiquitito, transformamos un montón el look que llevábamos de día. Si sois como yo, que os gusta el delineado, sea cual sea el momento, otra cosa que podéis hacer es alargar o engrosar el que ya llevaseis de esa mañana. Sobre todo por si os apetece veros un poquito diferentes. Y ahora llegaría el momento de los polvos. Lo primero sería integrar los pliegues que haya hecho el corrector este ratito, mientras nos retocábamos el delineado y las cejas. En este caso este corrector es una maravilla, porque si os fijáis es que no he hecho nada. Es súper barato, y es que incluso no hace falta ni sellarlo. Aguanta súper bien las horas, dejando un efecto bastante luminoso en la zona. Que para personas con esa zona seca, como me pasa a mí, es maravilloso. Yo aún así lo voy a sellar, porque vamos a imaginarnos que me tiene que aguantar toda la noche en plan ahí, a tope. Lo sello con estos polvos de Hourglass, que dan un brillo a la zona precioso. Sello el resto del rostro con los polvos iluminadores, menos la zona T. Esa la voy a sellar con polvos matificantes. Y ahora con unos polvos matificantes, sello la barrilla y la frente, que son los sitios donde me salen brillos según pasan las horas. Ahora vamos con el bronceador, sigo con la paleta de Hourglass. Simplemente revivamos la zona que ya teníamos antes. Y como es de noche, a mí me pide un iluminador un poco más potente. Voy a utilizar un iluminador lila metalizado precioso que tengo, que es de la paleta de iluminadores Sofex de Revolution. Es una pasada y no es nada apto para discretas. Que yo realmente aquí me estoy maquillando como una puerta para quedarme en casa grabando más y editando. Difumino un poquito el trazo del iluminador, porque es de estos muy metálicos que enseguida puede quedar un poco grisáceo. Con la brocha de polvos. Y ahora aplico colorete para terminar de integrar todo. Quiero que el protagonista sea el iluminador y los labios, así que voy a usar un colorete suavecito y muy, 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 muy poquita cantidad. Solo para darle un poco de color al rostro. Y esto siempre ayuda a integrar iluminador y bronceador con todo. Y este sería el momento de sellar el maquillaje. Con la misma bruma de antes, o si queréis, si tenéis otra que sea más fijadora para aguantar mejor toda la noche, eso como prefiráis. De esta forma, aparte de alargar la duración del maquillaje, hacemos que los polvos se fundan mejor con la piel y evitamos que se llegue a quedar un aspecto empolvado. Ahora sería el momento de las pestañas. Y aquí o bien ponerse pestañas postizas, o si utilizáis una máscara que admite el reaplicado, aplicar un poquito de máscara en la zona de los medios para reespesar un poco. Es cierto que al haber utilizado el spray, quieras que no, las pestañas se humedecen, por lo que se reblandecen un poco. Entonces es más fácil aplicar así otra capa de máscara extra. Yo voy a utilizar la Better Than Sex de Too Faced, que es una máscara que aunque hayan pasado varias horas, si tienes cuidado con la aplicación, sí que permite una capa fina extra. Voy a darle un toquecito del iluminador que acabamos de usar en el lagrimal y en el arco de la ceja. Esto hubiera estado muy bien hacerlo antes del spray, pero se me olvidó. Es que me encanta este iluminador. Y como os he dicho que quiero un maquillaje súper potente y súper de likeador, voy como una puerta por la vida. Termino con los labios. Voy a terminar de masajear el poco producto que quede en los labios del hidratante que me he echado antes y aplicar el labial. Si quieres salir de aquí, sin desmontarlo todo. Estoy utilizando el tono Villanos de El Splash. Es un tono precioso, pero son unos labiales sequísimos. Y ya estaría. Por supuesto no es necesario ir tan, tan maquillada. Lo que pasa es que a mí me apetecía mucho hacer un maquillaje potente ahora. Pero con lo que os tenéis que quedar es con el método que sigo para refrescar todo el maquillaje sin ser necesario desmaquillarnos enteros para volvernos a maquillar. Podemos aprovechar un poco la estructura que ya tuviésemos, la cobertura que ya tenemos, solo que fundimos todo para volver a reaplicar. De esta forma vamos mucho más rápido y solo añadiendo un labial potente o incluso alargando un poquito el rabillo del ojo ya cambiamos el look de día a noche sin tener que volver a pasar por todo el alicatado entero. O esto, añadiendo un iluminador ahí. Cegadores que me encantan. Es muy bonito. Así que ya está. Si os ha gustado el vídeo dadle like. Si os gustan este tipo de truquitos o consejos decídmelo en comentarios porque así me pienso más vídeos de este estilo. La verdad es que este vídeo no lo iba a grabar. Se me ocurrió de repente y fue un venga va, ¿por qué no? Y como siempre en la cajita de información os dejo los links a los productos que he utilizado que sigan a la venta porque no tengo ni idea. A mis redes sociales por si queréis seguirme por ahí y a mi Ko-fi que es una plataforma a través de la que me podéis invitar a un café para colaborar conmigo y con el canal. Y nada más. Espero que tengáis muy buen día. ¡Chao!